FONTELIS FONTELIS es un fungicida de nueva generación perteneciente al subgrupo de la aspirazol carboxamidas. Se caracteriza por controlar importantes patógenos como botritis, diferentes especies de alternaria, venturia en manzana y oidio, entre otros patógenos tanto aéreos como algunos del suelo. FONTELIS actúa en el proceso de respiración celular bloqueando la enzima succinato deshidrogenasa o SDH que se encuentra en la mitocondria de las células. Este proceso biológico es vital en los hongos y su interrupción provoca el fin de su desarrollo. Una vez aplicado, FONTELIS se absorbe y penetra a través de las ceras cuticulares de la superficie tratada. Se transloca a través de la cutícula y ceras epicuticulares en los tejidos de las plantas, ingresando en hojas, tallos y frutos, creando una barrera protectora uniforme contra la invasión de patógenos. Por su actividad translaminar, es capaz de movilizarse, llegando incluso a proteger tejidos que no fueron rociados en la aplicación. La penetración del ingrediente activo en la cutícula ayuda a prevenir su remoción física de los depósitos de la aspersión debido a la lluvia, rocíos o riegos. FONTELIS ofrece un adecuado período de protección contra infecciones de hasta tres semanas, dependiendo de los patógenos y cultivos. Estudios microscópicos indican que aplicaciones de FONTELIS previo a la infección detienen la germinación de las esporas después de la infección, detiene el crecimiento del hongo. Y aplicaciones de FONTELIS realizadas una vez aparecidos los signos del patógeno ayudan a inhibir su crecimiento y reducir la viabilidad de las esporas que puede estar generando. FONTELIS ofrece un movimiento sistémico, translaminar y local dentro de la planta. Alta resistencia al lavado, con un período libre de precipitación de una hora. De aplicación fácil y flexible en diferentes estados fenológicos del cultivo, con un impacto mínimo en artrópodos benéficos, que lo convierte en el partner adecuado en el manejo integrado de plagas. Los beneficios de FONTELIS son innumerables y ofrecen una oportunidad para obtener mayores rendimientos y producir mejor calidad a través de fruta sana y saludable.